Tenemos contabilizado aproximadamente unas 13 muertes múltiples, de las cuales están arriba de las 25 personas que han fallecido. También saber que dentro de estas personas fallecidas sobrepasan el 90% de jóvenes que no han cumplido todavía los 30 años. Desde una edad de 12, 15 hasta los 30 años es la mayor cantidad de víctimas que han fallecido de una forma violenta en referente a lo que es una muerte múltiple. También recordar que esta última muerte múltiple fue originada en la ceiba con señales de tortura, ambos con aros de presión en sus dos piernas sujetos. El joven trata de imitar por medio de la televisión, por medio de los medios escritos, hablados, internet, donde incitan al suicidio. Y esto no es que prácticamente da la acción para que alguien pueda suicidarse, sino que impulsa un poco más aquella reacción que siempre tiene el ser humano de poder darle fin a su vida de una forma parafernálica, pero buscando siempre las acciones. La mesoginia se va a seguir dando, se ha dado, ha estado por siglos en nuestro país. No podemos decir nosotros que no hemos ido abandonando lo que es el machismo, lo que son los patriarcados. Existen los matriarcados. En cámara de Víctor Chirinos, Claudia Sosa, Noticias.